Check, 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 hello, Panamá. ¿Cómo se encuentran todos? Bienvenidos a La Cáscara. Y hoy el programa es de cámaras escondidas. Lo mejor de lo mejor. Va a gozar a costilla de otro. Vean, arrancamos con quién. La clase. Ahí está, ahí está, mírale, mírale. Ahí está, pechón, píllalo. Soy de guau, soy de guau. Él es Edwin González, gerente de la estación. Y dice, bueno, papá, me toca. Estoy llamando a Charlie Stewart. Charly, tenemos que hablar. Siéntate acá. Ubícate. Un poco de libro, un poco de baño. Hey, Charly. Ahí ya tienes pánico. Dos cosas. Yo iba a hablar contigo en el día de hoy por algo que ocurrió hace escasamente una semana. Algo que tiene que ver. Yo no sé si eso es verdad o es mentira. Yo me molesté, honestamente yo me molesté. ¿Por qué no te molestas? Por algo que no sabes si es mentira. Mírale el pampi. Por eso, tenía que hablar contigo primero. Pero bueno, independientemente de eso, Charly, puta, ha pasado una situación aquí que... Rogelio se fue para Estados Unidos ayer. Ajá. Y me ha tocado a mí, pues, tener que hablar contigo sobre este tema. Mira, el día sábado, tú estuviste transmitiendo un asunto en la radio que fueron unas declaraciones que le grabaron a Mireia, etc. Sí, él vino el sábado. Rogelio habló contigo. Sí, él me llamó. Parece un chico agüeño. Bueno, estamos enfrentando un problema a raíz de esa grabación. ¿Cómo conseguiste la grabación? ¿Por qué esa grabación se puso tanto? Ya van a salir las lágrimas ahí. Mira, chequea. La cuestión salió en la mañana antes de que yo llegara. Como se salió en la mañana, obviamente, o sea, por algo está saliendo, no hay ningún problema, supuestamente. Yo soy PRD y quiero un puestecito. Mira, Charly, para hacer esto más corto y más... más expedito, chan, 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 chan. Nosotros recibimos un junto de directiva ayer que no vamos a trabajar más contigo. Chan, 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 chan. Puta, te suena... Oh, my God. Te suena duro. Uh. Yo quiero hacer esto bastante práctico. Mira, yo te voy a presentar aquí... Aquí están todos los cálculos de tu liquidación. Tú tenías derecho como a 3,700 dólares. No. Nada más. Así, así. Así, así. Y aquí salgo para donde los abogados, a una reunión con ellos para ver cómo vamos a enfrentar el problema con el ente. Oh, ¿y ahora quién? Yo necesito que me firme eso que he recibido, Charly. Esto me firme eso que he recibido. Ah, la bono era como de 300 dólares. Necesito que me la firme, la leas y la firmes también. Firma. Y si quieres, entonces... Digo, consúltalo. Eso es importante. Mira, nosotros no hemos ni llevado a la oficina de trabajo ni nada. Lo estamos haciendo aquí. Ahora llevaremos la carta. Vamos a hacer un proceso todo legal, todo correcto. Tengo que ir a trabajar a una radio nacional. De duda ni de problema, ¿no? A regresar a la mega. ¡No! Mira eso. Pobre hombre. Oh, my God. ¿Qué me pasó? Los comearroces de la mujer. La princesa. Una formalidad nada más. Me compré carro nuevo. Me estoy mudando. Esa es la contadora. No, para el juez le hacemos todo el resto del cheque. Lo que pasa es que Elisa estaba a la cura y dijo que nos firmaron solo el cheque. Yo firmé la... La contracción me la hicieron. No puede hablar. ¿Cómo le va a aplicar tanto a tu esposa? No sé. Si ella quiere venir a hablar conmigo en la tarde que venga. Con mucho gusto le explico lo que ha pasado. Pero que me llame antes porque yo me voy ahora y no sé a qué hora que regrese. Ahí está corriendo el álbum. La cuestión es que ¿porque la pasé varias veces o porque se pasó? Por todo. ¿Y de dónde salió? Ahí me quiere involucrar. ¿Por qué lo hiciste? ¿A la firma? Está sacando el moco. Bueno, Martín Gano voy para Canal 11, dice. No, no, no. Para Radio Nacional. Radio Nacional. La Wisnik está por ahí, ¿verdad? Así se le que me esperara. Ya estaba conversando con la Wisnik y estoy contando lo que pasó para dos razones. Uno, que sepa que va a estar sola unos días, un tiempo y dos, para que tenga cuidado con lo que habla, con lo que dice, con las llamadas al aire. Porque la botan también. Yo no sabía que iba a ir tan rápido, Edi, ya me imagino que sabes qué es lo que está pasando. Sí, más o menos, pero Edi, o sea, yo... Voy a la defensa. Edi, ¿cuántas veces se le ha mandado a ustedes a la cabina? Edi, desgraciado te cuenta que me está dando esta vaina. No hagan esta vaina, no digan esto, filtren las llamadas y es por gusto. O sea, ¿qué necesidad teníamos nosotros de estar en este lío ahora mismo? ¿Qué lío? Los ojos tan rojos. No, sí. Mírale, moco, lo moco. Yo creo que... Edi, 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 nosotros no... Quiero que sepas algo. La crítica, va a leer la crítica. Renunciando sin tener ningún asesoramiento de... No, 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 quiero que sepas algo. Yo le entregue a él la liquidación, le entregue la carta de despido, le dije cuáles son los causales del despido, le dije que él vaya donde un abogado o vaya al ministerio y que corrobore la cifra. Él firmó ya y mi hermano está botado. Está listo. Aquí no hay ningún tipo de habilidad por parte de la empresa. No, y hay otra acusación. Mira, yo aquí puedo trapear, puedo barrer, yo puedo trabajar los fines de semana en el Pop Herrerano, mira. Cuando venga el círculo, el mago en casca, yo puedo hacer ahí también algo. Tiempo. ¿Qué fue? Ahí nos maneja con una orden de arresto. Ay, ya la vida, ahora sí, papá. Ay, no. Mírenle los ojos. Ellos no pueden entrar aquí. Llegaron arrestados a Charlie. Sí, pero dile que no, ¿qué van a hacer? ¿Qué hacen? Tristeza. ¿Sabes qué? Dile que vengan. Dile que vengan. Ellos tienen que traer una orden de allanamiento, ellos no pueden entrar así a la vida. La crítica. Esto yo no estoy está pasando. Pase, señor. Pase, pase, mil bien. Pase todo el cruz. Pase en la luna. Ahora que ganó Martín, voy a ir preso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Madrid. Charlie. Tenía esa nariz. Agua. Agua. Oye, te estás poniendo calvo. Lárgate de aquí. Me había metido una buena inicial de un carro, casa nueva. Estaba ya comprándome la patrol. Saca la cámara. La cara con la madre. Resucitó, resucitó. Tanto que vacila en la mañana y estaba con un perrito en Facebook. Era un Pequipoodle. Era un chihuahueño. Dios mío, vieron a la Wisnik. Vieron a Wisnik. Estaba con la banda de wow, papá. Activado. La cámara escondida de Roberto Rivera. Vamos a ver qué pasó en este partido crucial. Detrás de bastidores cómo sufro mi copa. ¡Ay, Dios mío! Pobrecito. Increíble. ¡Hola, niño! ¡Samuera! ¡Oh, Dios mío! ¡Ruca! ¡Mira, mira esa vaina! ¡Oh, Dios mío! ¡Se tiende a él como que es un chimi! ¡Quiero verla! ¡Otra vez! ¡Ahí está! ¡Ahí está la discusión! ¡El profe! ¡El profe, pero bravo! ¡Viene el problema! ¡Esta vaina duele! ¡Ay, madre! ¡Mira el profe! ¡Mira cómo goza el profe! ¡Qué berraquera! ¡Ahí está! ¡Mira, se está muriendo mi compa! ¡El profe malo, malvado! ¡Cómo se burla! ¡Esta es difícil para Roberto Rivera! ¡Esta vaina te transforma en el rostro! ¡Mira esto! ¡Qué dolor! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡El aplauso de la vergüenza! ¡No, Mosh! ¡Pero quítame la cara esa de malcriado, mero! ¡No puede ser! ¡No puedo creerlo! ¡Córtame el audio! ¡Córtame el audio que me voy! ¡Yo voy a mandar a esta gente para porra! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Que se cree la gran cosota! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por favor! ¡Gran Arsenal! ¡Pinches Arsenal! ¡Ya me voy a armar largo y me voy a Pandemaru! ¡Ya! ¡Había falta! ¡Falta más! ¡Mira la vaina! ¡Me voy! ¡Es todo lo necesario! ¡Me voy! ¡No puedo seguir! ¡Ahí estaba todo el mundo aguantando en el escra! ¡Dice, por favor, no te vayas, Roberto! ¡De repente! ¡El hombre se fue! ¡Tiene también a... ¡Gol! ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Gol! ¡Profe! ¡Canta el gol! ¡Canta el gol, profe! ¡Canta el gol! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso le murió! ¡Hola, Bruno! ¡Yo quiero verlo otra vez! ¡Llega el regreso, Roberto! ¡Llega fuerte a ver la risa! ¡Mira mi compa! ¿Dónde está el micrófono? ¿Dónde está esa vaina? ¡Venga acá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Venga acá! ¡Ahora que no buena! ¡Ya le está regresando el alma al cuerpo! ¡Se vence hacia su izquierda! ¡Mira! ¡Rugiano! ¡Oh Dios! ¡Llegó mi compa! ¡Ya marcó Samuel! ¡Ja, ja! ¡Eso puso feliz! ¡Mira cómo está contorsionadito ahí! ¡Y el wow que tiene en brujería! ¡Aprieta la mano! ¡Nosotros también! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cómo viene la vaina! ¡Viene la vaina! ¡Hala pelota! ¡Eric! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Espectaculado! ¡Ay! 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 ¡Superman! ¡Mira eso! ¡Te la tengo! ¡Ay! ¡Y lo grita! ¡Todo el mundo escuche el gol! ¡Gol! ¡Todo el gol! ¡Cómese lotero! ¡No! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡La rambulería! ¡La rambulería es importante! ¡Chópalo profe! ¡Chópalo profe! ¡Chópalo profe! ¡Ahí está la vaina! ¡Sin duro lotero! Este es Roberto Rivera, el mejor narrador de fútbol para Maquia y Pasión. Aquí hay pasión, esto no se narra un juego más. Aquí hay pasión por el fútbol. El hombre que se entrega, lo venga todo en una narración. Roberto Rivera, en Barça. ¡El Barça! ¿Qué tal, Marcos? Nos encontramos aquí con el sabor latino, como te gusta. Nos encontramos con Ricardo y Alberto, ellos son exponentes de la música salsa. Son productores también de Emilio Estefan allá, también están trabajando con Emilio. Ellos pensaban que era en vivo, que la entrevista era en vivo. Ahí están los muchachos contestando, pero los que no saben que en el medio del interim, a la hora de hacer el pase nuevamente al estudio, iba a ocurrir lo que menos se imaginaban. Una cosa que no sé, no sé si me dijeron, Roberto Blake ya no está trabajando con esta gente y... Ahí está John López haciendo las señas. Dicen, no hables de Roberto Blake, que ya no trabaja con los Estefan y puede afectar la entrevista. ¡No hables! Este Davis está haciendo unas malas entrevistas. Pero eso fue decisión de él, ¿no? Todo el equipo. Ahí está, se puso bravo el productor. Vamos a ver qué pasa en el momento de los comerciales. ...de trabajar con Emilio Estefan, ¿no? Está mandándose el corte. Eso está bien. Bueno, Marcos, seguimos con más acá. Se puso bravo John López por la pregunta. Vamos a ver qué pasa en los comerciales. En el show de la una. ¡Adelante! ¿Cómo tú vas a preguntarle esa última pregunta al man? ¿Qué? ¿Qué? Eso todo el mundo, ¿verdad? No, no, pues esa vaina... Si tú te vieron como una vaina ahí con la vaina de Roberto Blake. Es que Emilio nos dijo la vez hace que hubo un problema. Sí, pero tú no te vas preguntando esa vaina. Tú no puedes estar preguntando esa vaina. No me escribiste una mierda. No me escribiste yo, yo no soy asistente tuyo. Tú tienes que hacer lo que yo te digo. Está bien, está bien. Tú tienes que hacer lo que yo te digo. Oye, 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 compórtense. Tenemos a los dos artistas internacionales aquí, hombre. Por favor, hombre. Se acabaron los comerciales. Vamos al segundo pase, David. Este es grabado, ¿estás en vivo? No, no, venimos en vivo. Tres, dos. Bueno, seguimos acá con más de Ricardo y Alberto. Y las cocoas. Acá en Panamá saben lo que es cocoas, ¿no? Dicen que los rabanes están pegados, pero me dijeron como que iban a seguir con Emilio Estefan o no van a seguir con Emilio Estefan. Ya a mí se perdió. Ok. Bueno, seguimos acá con más de Ricardo y Alberto. Malcom, te vamos nuevamente al pase. Venimos en unos minutos. Y seguía la discusión de Ricardo y Alberto. Miren en la cara a Ricardo y Alberto. ¡Asombrados! Estaban pasando una pena por otro. Miren en la cara a los muchachos. ¿Qué está pasando, hombre? Oiga, no peleen si ustedes son amigos. Miren en la cara a Ricardo y Alberto, hombre. Venimos desde acá a esta entrevista y ustedes van a hacer este espectáculo. Panamá no cambia. Venimos desde Miami y van a hacer este espectáculo. Por eso que estamos así estancados. Miren este show. Productor y presentador en pelea. ¿Verdad? ¿Verdad? Inventando, inventando bailas. Hacía, hacíamos así. A partir de hoy. Oye, palabrotas y todo. ¿Por qué este show? ¿Por qué este show? La p***? Bueno, 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 bueno. Trabajando ya, trabajando ya rapidito que ya regresamos. Estamos en vivo y vamos a empezar nuevamente. Dicen, miren acá los pelones. No ha pasado nada. Tranquilos, muchachos. Es común este tipo de problema. No, no podemos grabar. Vamos, vamos en vivo. No ha pasado nada. Adelante. Bueno, seguimos con más de Ricardo Alberto. Nos encontramos afuera en el estudio Tamalcon Ramos. Y parece que la cosa está prendida allá en el estudio. Una bollita, Malcon. Ok, nos dijeron que ahora Thalía se casó. Va a tirar un CD nuevo. ¿Viene con esta gente o qué? Exactamente, mira, nosotros entramos en la producción esa. Estamos haciendo el área latina de Thalía. Va a sacar el disco en inglés. Nosotros estamos bajo la responsabilidad de hacer la producción en español. ¿Cuándo la está allá afuera? Nacionalmente. Esperemos que peguemos más, ¿no? Ya Durán quebró, seguimos nosotros. Dice que ustedes están comenzando a peguer en Chile también. Ojalá, ojalá se pueda así. Malcon, seguimos contigo. Estos son los tips y tips de Salsa Sabrosa. Ya le has cambiado el nombre al programa tres veces. Ya hay empujones. Ya hay empujones. Se está yendo Ricardo y Alberto. Se está yendo. Vámonos que no estamos para este tipo de espectáculos. Vamos a ver qué hacen cuando la cosa se enciende. Miren esto. Ahí lo conectó. Dice, cuidado. Ahí se van. ¿Qué pasó aquí? Oye, Panamá no evoluciona. Esta vaina no nos ocurre en univisión. ¿Qué pasa? Ahí está. Lo agarra izquierdo, derecha. Y están a punto de salir corriendo. Oye, se estaba metiendo gente que no sabía que era una cámara también. Pero miren a Ricardo y Alberto. Quítate que viene furioso el tipo. Vámonos aquí. Vámonos. ¿Qué pasó aquí? Mejor vamos. Freddy, la gente no sabía que faltaba otro pase en vivo. Tenían que hacer otro pase en vivo. Así que había que seguir el programa. Dios mío, ¿esto qué es? Esto no nos ocurre con los Stefan. Y viene el otro pase. Falta otro pase en vivo. ¿Cuándo venimos? ¿Cuándo venimos? Rápido. Vienen llamando a los artistas. Los artistas van ubicándose nuevamente. El show debe continuar. El show tiene que seguir. No ha pasado nada. ¿Qué pasó? Qué lástima. Qué pena, ¿no? Pero todavía el productor sigue en la pelea. Bueno, seguimos aquí con más de sabor integrado. En el show de la una. Y las preguntas. La cosa está buena ahí en Miami. Mira, David. De verdad, mira. El disco está caminando muy, muy, muy bien. Miami, Puerto Rico, Nueva York. Estamos en promoción. El show debe continuar. No ha pasado nada. Pero mirenle la cara a Ricardo. El de la camisa negra. Miren eso. ¿Qué pasó aquí? Yo no sé. Pero yo me voy. Pero mirenle los ojos a David. Continúa. Continúa el rofeo. Continúa el rofeo. Ahí está. Dice, ahora que termino tu ave. Creo que vamos a Los Ángeles. Así que nos vemos. Ahí va. Más adelante contigo, Marco. Adelante. Adelante. Déjame, quítame, que entonces tienen ganas. Óyeme, pero qué vaina es esta. Dice, óyeme, pero esto qué es. Esto. Vámonos, Ricardo, Alberto. Vámonos. Esto nos puede estar pasando en este país. Óyeme, que estamos en pañales. Pero mira, mira esta vaina. Lo más es que, Ricardito, vámonos. Albertito, donde está Melida, que nos saque de aquí. Sácanos de aquí, Melida. No, y dicen que falta un pase más. Todavía falta otro pase. Espérate. La última. La última. La última. La última. La última. Tienes que salir. No ven que tenemos artistas internacionales. Davey, 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 Davey. ¡Haga la cámara! Tienen que salir. Ahí vienen los manes y dicen, tranquilo, Davey, te apoyamos. No ha pasado nada. Chapalantes. Ahí estamos contigo. Ok, es rápido. Muy bien, muy bien. Ahí está, dice Ricardito. Dale, dale. Mira la cara, Ricardito. Bueno, Malco, nos seguimos acá, en Saúl Intergrano. Y están en una cámara escondida para la gente. Me va a quedar de gracia. Este programa no era así. Oye, saludos a los gaitanes, papá. Saludos cordiales a Alberto. Un abrazo. Y ahora, el jefecito Davey llamó a Rolly a capítulo. Algo está pasando con la planilla. Y escuchemos, esto no hay que narrarlo. Escúchelo. La planilla, el costo de lo que es la producción ahora mismo está bien alta. No la voy a mentir. Si apenas hagamos esto, voy a buscar más gente. Se le daría tu liquidación, en el caso igual que a Gapito. Y se te abre un contrato nuevo. Tal vez no es lo mismo, va a ser por menos. Pero por día de servicio. De lunes. Yo te digo, es que a Rolly vamos a grabar el panameño. Si tú vienes a grabar el panameño, mi pan se paga con servicios profesionales. Adicional, no te voy a cobrar lo de la computadora que se dañó. ¿Cuál computadora? La PC. ¿Quién dañó eso? Tú estás diciendo que yo no me voy a cobrar el computador dañado. Yo ni siquiera toco esa computadora ahí afuera. ¿Entonces la computadora se dañó y quién es el que más se queda en la mentira de la computadora? No, no, no aguanta. Yo no soy el único que se queda ahí. Aquí la mayoría de nosotros nos quedamos jugando de internet. Y se quedan jugando también lo del regaler y la cosa de la guerra. Y tú eres duro también. Yo me quedo, pero yo no la dañé. Yo te voy a decir una vaina. Tú me estás acusando a mí de que vayan a la computadora y yo... No, tú me estás diciendo que no me vas a encontrar computadora. No, por eso mismo yo no te voy a contar la computadora. Pues tú estás diciendo que yo fui uno que lo dañé. No. ¿Quién fue el último que usó la computadora? Yo no sé. Yo me fui aquí a las 7 de la noche y aquí se quedan... No, pero el viernes. El viernes. Aquí se quedó yo y se quedó Potito y se quedaste tú. Ok. Yo te puedo llamar a Jalí y que ella misma te diga cuánto yo me demoro en internet. Yo nada más le pido a ella un minuto, una hora. Si acaso es su clave. Tú fuiste el último que tocó la PC. Pero entonces ¿por qué? Y aquí de sábado y domingo también viene gente. ¿Quién viene sábado y domingo? Aquí tú mismo vienes a editar programar. Yo no me meto en la computadora si estamos editando. ¿Pero tú me estás editando? ¿Quién es que yo había hecho esa vaina? Porque el que me dijo fue John. Porque él estaba aquí. ¡John! Porque él es el que más se queda aquí jugando vainas de internet con redaler. Si él es el que está diciendo que yo fui... Vámonos aquí y me lo diga en la cara. Y te estoy oyendo. Tú estás oyendo. Tú estás poniendo... Tú estás diciendo que yo dañé la computadora. Y tú sabes que tú... No, tú estás ahí gritando nombres de... Tú sabes que tú estás metido ya... Tú no te has metido en la computadora. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Te estoy oyendo y afuera. Y él me está votando por esa vaina. Yo no te estoy votando, papá. Tú me estás diciendo que me vas a descontar, no sé qué... No, no te estoy votando. O sea, una liquidación y después sigues trabajando por servicios personales. Sí, ok. Pero tú estás diciendo la computadora. Este... Es uno que se queda más ahí jugando también. No, no. Tú te quedas... No, yo no me quedo ahí jugando ahí. Yo no juego en esa máquina. Tú... No, no, no. Yo me voy para mi casa. No, no. Pero tú estás quedado aquí. Tú te quedado aquí jugando contra él. ¿Hace seis meses? ¿Quién quedaba? Se acabó la lenta esta vaina se quiera. ¿Quién no? Usted va a hasta Vivar. Eeeh, eso no tiene que ver. Sí tiene que ver. Tú estás diciendo que tú estás... No, 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 la computadora... ¡Eeeh, ey, ey, ey! ¡Eeeh, ey, ey! Ya, 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 ya. ¿Qué eres? Espérate, pero tampoco se la voy a hacer así. Espera... ¿Qué? Thato es mi amigo. No, ¡No, no! ¿Mi amigo? Te lo hicimos... ¡Ey! 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 Espera, espera, espera. Espera, espera. Mira, mano. La computadora no tiene que ver nada. Yo con el apito no le dije nada de la computadora. Lo que vamos a hacer es que se va a hacer la liquidación. No. Espera, 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 se va a hacer la liquidación. Aclara, aclara, aclara esa vaina porque tú estás diciendo... O sea, todo el mundo se va a correr esa vaina de que yo estoy viendo la computadora y yo voy a caer ya que me votaron a mí. ¡Yo voy a ponerse un medio bajo! ¿Qué más fue? ¡Ey! 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 ¡Ya! ¿Qué es lo de qué? ¿Yo no me meto ahí? Espera. ¿Qué pasó? Vino el muchacho que estaba esperando por la entrevista. ¿Qué marido? ¿De qué? ¡Ey! ¡Ey! Espera, espera. ¿Qué pasa? El muchacho que estaba esperando por la entrevista ya llegó. Ah, ¿qué? ¿Qué pasa? Dele, ¿qué pasa? Acepta la vaina como hombre. ¿Pero por qué no acepta tú también? ¡Ey! 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 ¡ protocolar, la ceremonia a los nuevos compañeros. Es para presentarles a Luis que vas a trabajar con nosotros. A Pito, este es Alex. Vea a Roli, vea a Roli. A Roli. Este es el que me está cerruchando el piso de la vaina, ¿no? ¿Por qué no lo llevas para allá? El panameño, por fin, lo agarra en una cámara escondida. A ver, termina de hablar lo que es, lo delante. Es con respecto a la liquidación. John no puede irse sin decir algo. John, di algo. No le doy nada a ese man, que pague la vaina y que pague la computadora. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Se apuesta con cualquiera. Ellas lo niegan, pero los muchachos están enfurecidos. En el micrófono tengo una pareja de madre e hija de crianza. Lo que pasa es, Cristina, que ella sale mucho. Sale viernes, sábado y domingo. Y no me gusta y mira cómo ellas se visten. Y si uno le dice algo, ella se molesta. A ver, ¿qué querías? Para evangelista, usted lo que es una gorda descarada, porque debería estar buscando un trabajo de verbo. Está por ahí andando a la calle. Si quedas una huella, tiene que ir una hueca. Gorda, gorda, esquina. Usted debe cobrar barato, gorda, es que es esa. Bueno, por lo menos la otra señora tiene su trabajo, pero está no es por ahí con esa cochinada. La traducción es, maybe hasta me pagan, sosángano, usted dijo. Por lo menos la otra señora trabaja, pero esa es porquería. Mira si tú me conoces a mi padre, estás hablando mierda. Es una señora y pagar clave muy vulgar también. Ok, gracias. Ven y si me veas una noche por ahí, me llevas canto de sangano. Eso es así. ¡Pera gato, gato, gato! ¿Tú piensas? Ahí está John López. Ahí no ven. Se no le dieron un milito peso. La ponchera John López, papá. Viene la cámara escondida de Eddie Vázquez en Wow con Víctor Manuel. Disfrútela. ¿Cuál ha sido la pregunta más incómoda que te han hecho? Me incomodo un poco que me hablen de quizás de mi vida personal. Es lo más que me incomoda. ¿Cómo se dio ese contacto con Rosely? No me gustaría hablar. Yo, la pregunta, lo que me preguntaste anteriormente, a mí no me gustan hablar de esas cosas. Ok. Y, bueno, no sé, se siente incómodo porque ya uno lo había mencionado, entonces te lo dicen, es como si quisieras ponerme en entredicho ante la gente. O sea, yo no vengo, lógicamente, a que me estén preguntando de mi vida personal. A mí no me gusta eso. Yo pregunto, Víctor, porque la audiencia, en realidad... Sí, pero nadie ha llamado aquí para decir, yo quiero saber de la vida personal de Víctor. No sé si lo estoy tomando muy fuerte, pero... No, 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 no. Pero lo que pasa es que todo el mundo siempre dice, no, es que la gente quiere saber. Siempre, todo el mundo le dice, pero es que la gente no ha preguntado nada. Si tú... Vamos un momentito. Y menos que no lo esperaba a ti. No, sorry, sorry, sorry. No, pero no, no ha pasado nada, Víctor. Sí, no, pero me siento incómodo porque yo te lo estaba diciendo al principio. O sea, te dije, no me gusta hablar de la vida personal. Con calma, con calma. Digo, me hubiera dicho, Víctor, yo de verdad, no, jamás, me hubiera preguntado cosas como esta, ¿no? Y preguntarte por Rosemí Sánchez, yo me imagino que eso no... No, pero quizás no, pero lo que pasa es que me preguntaste y dices, es que no me gusta la vida personal. Y más o menos como que uno lo tira, yo dije, por si acaso, porque yo sé que tu estilo a veces es medio jocoso, entonces a mí no me gusta eso. Bueno, personal, yo te vengo preguntando a ti cosas desde hace mucho tiempo. Y como te conozco y siempre te he dado una confianza, pensé que no iba a estar en ese momento. Yo soy admirador de tu carrera y conocerte que ha llegado una mujer a tu vida, como Roselín. Escúchale, yo me imagino que estás feliz con ella y es lo único que quise... No, no, sí, pero ese, si yo estoy feliz o no estoy feliz es mi problema. O sea, es mi vida personal. Ya, está bien. Lo dejamos ahí, ¿verdad? No, disculpa, si en algún momento te ofendí, Víctor. No, pero es que ya, ya, no, no, ya me siento incómodo, sinceramente. Bueno, terminemos esta entrevista ahí. Vamos a dejarlo ahí y entonces hablamos de otra cosa y... Podemos despedir que él mismo presente el normal. No, no despedí nada, no despedí nada. No te quieres despedir. No, hermano, tú acabaste de hacerle una grosería, no a Eddie Vázquez, sino a todos los oyentes, o sea, tú fuiste, simplemente me hubieras dicho, hey, digo, te estoy hablando ahora, perdóname de la manera que te estoy hablando, visto, porque me hablaste así, me hablaste así y ya te digo, yo aparte de ser DJ, locutor y vaina, a mí no es tu trabajo y tú también como artista tienes que saber cómo te estás manejando, o sea, me has dejado atónito, o sea, no conocí esta parte, esta parte tuya. ¿Podemos ir al aire ahora para hacer la partida? No, 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 lo suficiente ya con lo que... Bueno, pues entonces si él no quiere el aire tampoco, pues yo me voy, porque entonces tú lo que tienes que hacer es que mira, 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 Yo voy a llorar, yo voy a llorar, yo voy a llorar, yo voy a llorar. Yo no sirvo para esto, yo, con el único que yo no atrevo a hacer esto es con él que tengo confianza. Mis pana, brother, mis pana, Víctor Manuel. Ya, para el avance, pues ya. Ya suélteme, ya, nomás, esta cámara escondida. ¿Ahora cuál vas a poner? La de la invitación del canal con David. Ahí está Malú, pobrecita, Héctor Villarreal, cómplice, todos son cómplices, todos estaban en la cámara escondida, le iban a cambiar el teleprompter, a Héctor Villarreal le tocaron los copies, las noticias bien claras y concisas, pero a Malú le cambiaron todo el copy, se lo redaron todo, vamos a ver, dice. En vivo, en vivo, en vivo, dile, dile que siga ganando, está fría, está fría. En vivo, en vivo, dile, dile que siga ganando, no, no, está fría, está fría, el cuaternario Nikolita Baristikov, Aleibus Kaniuk, no firmará con kinesiólogo del Polinatakus, Silaya de Grecia, porque tuvo conflictos contractuales, pasados con su gerente administrativo, Konstantinok Medicatopulos, Morikigikita Topulas, Nikolita Baristikov, Aleibus Kaisua, ratificó en rueda de prensa su crucial e irrevocable decisión ante medios escandinavos y transmitido a la red Algaritza Voltikokai Modas de la República Bosnia. ¿Qué pasó? Sigue, 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 aquí estamos, estamos grabando. El panameño se destina el caballero, ya tiene la pilla, ya, pobrecita. Vamos a seguir, espérate, previa, que yo creo que es un número de noticias. ¡Pobrecita! No, él tiene el copy bien, la que tiene el copy enredado es Malú. Los medios de prensa alemanes han descargado serias acusaciones contra el ciclista norteamericano. ¡Y ahora viene el copy de la vaina! ¡Mira esto, está practicando, está practicando! Heins Hüggler, Heins Hüggler, ese fue el grito de reciprocidad que le endilgaron con efusivo alboroso al neófito piloto alemán Jans Hays Oshendhagen. Luego de ganar, luego que él ganó la cuanquilla quincuagésima prueba del Mundial de Fórmula 2 en la localidad de Brighamston, al norte de Drespen-Pieger-Horg. Jans Hays Oshendhagen estuvo de segundo detrás de Mauens Wusserhauer, quien al final de la carrera sufrió un despresuramiento centrifugal de la bomba de suministro. Kurzweil Geier inculpó que inclusive recurrió con notar a Islazabilidad a los golpes al mecánico de la escudería Gershwin-Heit-Ushendhagen de la carrera Jans Hays Oshendhagen, que se coloca por delante de Faden-Horing, Heine Müller, en la tabla de posiciones del campeonato y te dice que sonrías que estás en una cámara escondida de la cáscara, por supuesto. ¡Sonríe, Malú! ¡Oye, tremenda, Malú! ¿Cómo eres? ¡Ruso, alemán, toda vaina! ¡Pobrecita! ¿Qué eres? Yo sé, mi vida. Yo sé, yo sé. Yo sé, yo sé. Yo sé, yo sé, yo sé. ¡Bárbaro! ¡Se enfajó! ¡Durísimo! ¡Esto es una que me te le va a hacer calles, oiga! ¡Esto es una que me te le va a hacer calles, oiga! ¡Dios mío! ¡Esta mancita leyendo bien! Oye, hermano, después de esta vaina se la van a llevar para CNN, ¿eh? Yo pensé que era, la verdad, pensé que era una prueba de práctica. No, 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 de verdad, pensé que era una práctica para... Porque digo, eso se hace, te pones cualquier texto y te tienes que poner de serio. Y bueno, me tocaba y qué bueno que ha sido en la cascara. Me voy a ir progresando, me estivo bastantes apellidos y nombres que yo ni conocía. ¡Viene, viene, viene la pistolera con Mandy! ¡Qué locura Mandy con un gong en la mano! ¡Uy, qué! ¿Una muñeca o qué? 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 ¿No es así? ¡No! Estoy harta de los hombres que se la pasan. Estoy harta de los hombres que se la pasan. ¡Corre, compad! ¡Y que el grandote, el hattie saliste huyendo o no! ¡Venlo! 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 ¿Quién me miras? 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 No, yo soy... ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué estoy harta de los hombres que se la pasan? ¿Oye, venlo? ¿Qué me estás mirando? ¿Qué cosa? No, no, no. Yo estoy harta de que... Yo estoy harta de que los... Estoy harta de que los hombres meten. Estoy harta de los hombres. ¿Qué me estás hablando? Ven aquí, que no te oigo. Que estoy hermosa. ¿Pero por qué? Yo estoy harta de que los hombres... Estoy harta de que los hombres se la pasan y si no, no. Estoy harta. Está bien. Arrepiéntate. Disculpa. Disculpa, ¿no? Estoy harta de esos hombres. Estoy harta de esos hombres como usted. Está bien, mi amor. Disculpa. Estoy aburrida. ¿Qué va a hacer? No lo hice con más intención. No. Todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo. ¿Qué va a hacer? Está bien. ¿Qué va a hacer? Ahora quiero espiropear, pues. Ahora quiero espiropear. Camina. Camina, camina, camina. Ahí está. A punto de coger un bus. Chequen el pavo. Chequen el pavo. Chequen el pavo. De lejos tirando piropo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Sí, harta de los hombres que se la pasan molestando. Harta, harta. ¿Cómo dice mi amor? Qué cosa? Qué belleza. Mira, yo estoy harta de los hombres que se la pasan molestando. ¡No! 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 Él en la cara de pánico. Mira eso... ¡Cara de susto! ¡Asustado, el Má! ¡Ja, ja, ja! Saludos para Giselle Castillo de Jiménez, veintidós, no! Felicidades a Giselle Castillo, ¿cómo estás? ¡Liz Hernández! ¿Cómo estás, amiga mía? Está en la palestra con Ernesto, el fotógrafo del más grande de la parándula. ¡Becky! ¡La asistente en Empire! ¡Qué verá que eres para seguir en Empire! ¡La gente la está gozando, papá! ¡Viva! ¡Viva! ¡Te lo más seguroes! ¡Viva! ¡Viva! ¡L்ases son ch mean! Aquí vemos a Sachin en medio de una grabación de solteras Se sabe de esas bolas que se rían en televisión Eso es bochinche Gaby se enteró supuestamente de uno que le dijo Sachin Y vean lo que ocurrió Oye Senaida, llegó la cuenta de la luz Y por cierto vino bien alta Así que no sé qué vas a hacer para pagarla Pero tienes que pagarla No, 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 mi hijita A mí no me vas a echar la culpa de eso tampoco Porque yo estaba en maravilla Ay qué maravilla es que tienes que pagar la cuenta no sé qué vas a hacer Yo estoy harta de estar pagando cuentas aquí Oye ya están listas ¿Lista para qué? Ay si yo estoy lista ya No me importa que esté grabando aquí Perdóname pero yo ya hablé contigo esto Y yo no lo voy a aguantar Gabriela No me importa ya, no me importa Esta mujer me tiene cabriada, ya Sí, tú misma Tú estás hablando cosas de mí Sí, estás hablando cosas de mí Yo estoy tranquila con mi programa y tú estás hablando cosas de mí que no son Y eso a mí me molesta y me mortifica Yo que estás hablando de mí Es mi propio trabajo, yo no lo voy a aguantar porque estás en solteras Y porque estás no sé qué Pero Gabriela no puedes cumplir la grabación No me importa Yo te lo dije ahí afuera que yo lo iba a hacer porque estoy cabriada Oye ven acá ven acá ven acá Yo que estoy hablando de ti Estás hablando cosas de mí ¿Y quién te dijo? Estás hablando que mis senos son falsos Ay ya la vida ¿Y quién te dijo esa vaina ahora? Ella me lo dijo Yo Si no te hagas la que no sabes ahora Yo no hice nada Sí, sí, sí Lo dijiste Ok Gaby Por favor La verdad es que a mí no me interesa si tienes las tetas o no tienes tetas hechas Bueno, yo no sé Este es mi set Y vas para afuera ¿Qué? Por favor Por favor No se vaya o me voy yo Pues mira Gabriela Por favor Cualquier cosa la arreglan después Yo estoy grabando Yo tengo que salir No voy a hablar mañana con Peter ¿Por qué? Después se arreglan Hablamos después No, 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 no Voy a hablar con Peter Voy a hablar con Peter Esta vez no se puede Tranquilícense los cuatro por favor Yo tengo que sacar esto Esta es la última Oye, sácala a ella Son las 1 de la mañana Gabriela hablan después No me importa Te arreglas después No me importa Eso se va a arreglar ya Pues estoy harta que esta niña está hablando cosas de mí Gabriela No me interesa tu teta ni tu pelo ni nada Ya mi amor ya Se van a arreglar ya las cosas ¿Ok? Ya, 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 ya Vaya por fuera ¿Tú no fuiste? Ay, Ana Pérez Yo te conozco Pues mi amor Es que sí Hablaste una cámara escondida para de noche con Garena Una premiere de película Tenemos los comentarios de la película Éxtasis Sanal Nos encontramos de una de las salas de cine más visitadas Aquí en la ciudad de Panamá Donde analizaremos los comentarios de los fanáticos Que vienen a ver el estreno de estas dos grandes películas La Isla del Tesoro y Éxtasis Sanal Veamos Hola señor ¿Cómo está? ¿Le puedo hacer una entrevista? No, pero rapidita Velo, velo ¡Veelo! ¿Qué le pareció la película? ¿Está viendo Éxtasis Sanal? ¿Qué le pareció la actriz principal? Buenas tardes señor, ¿cómo está? ¿Qué le pareció la película? Son fanáticos Tienen tarjeta frecuente, ¡no puede ser! ¡El señor de la mochila! ¡No! Buenas tardes señor, ¿cómo está? ¿Qué le pareció la película? Está bastante bien Oye, pero que bien ¿Qué le pareció? Bastante clara, está bien Sí ¿Y el guion de la película lo vio muy profundo? ¿Cómo vio el guion? A ver, denos sus críticas como fanático de esta película Bueno, está bien ¡El guion! La actriz principal ¡Esa película no tiene guion! Muy buena, muy buena Muy buena ¿Y el actor? El actor principal También todo se vio bien ¡No! Que para usted el guion de la película estuvo muy profundo, estuvo bien Bastante bien Con movimiento y todo Sí ¡Estamos gozando! ¿Qué otra crítica nos puede dar acerca de esta película? Para que la gente que le gusta esta clase de películas venga y venga al cine a verlas A ver qué crítica le puede dar, constructiva Que vengan, que vengan para que aprendan Para que aprendan ¿No aprende bastante en estas películas? ¿Cómo no? Bastante excitante ¡No! Los paisanos estos Cantules Viendo películas Yo no vi nada ¿De qué película me hablas? Bien, bien Yo no vi nada Se acabó Yo estaba limpiando allá adentro ¡Véalo! ¡Véalo con mochila! Ese man lleva instrumentos allá adentro Y a ver la iluminación, el movimiento de la película A ver, dinos algo El televidente La iluminación está terrible Terrible No me gusta eso Solo veo porno porque me encanta ver porno Le encanta El automóvil que ven este, John López John López va y no sabe que le vamos a hacer una cámara escondida Tenemos un cómplice, Miguelito De Sin Censura Con John López Supuestamente entran al supermercado Y ahí va Ahí va Potito a robarse el carro de John López Vamos a ver lo que ocurre Vamos a ver la reacción de John López que se fue a comprar una sodita Ahí va No se ha dado cuenta todavía de la vaina Este parking Tú sabes, uno en el subconsciente coño Por aquí lo parqué Por aquí estaba, espérate Yo parqué, ¿dónde parqué? Yo parqué Y no está ¿Dónde está el carro John? ¿Te vio el carro ahí parqué? Qué bebé Uy... ¡Ejá! ¡Una muñita! ¡Ay, al! ¡Ay, al! ¡Ay, a la p*****! ¡Haló! ¿A? Me robaron el carro Pero tú tenés seguro Tenés seguro Tenés seguro Tenés seguro Tú tenés la llave ahí Tú tenés la llave puesta Yo no dejé ni la puesta ¿El guachimán vio algo? No, yo no he dejado ninguna llave No, yo no sé Yo tenía la... No he prendido la alarma ni una Tampoco Hay que llamar a Davis Llama a Davis Llama a Davis No vio a nadie No vio a nadie Llama a la policía Ey Oiga Ahí va también Contaba para el carro Era un guitarra azul Me acabo de robar Es lo único que tiene John López Y se lo roban Acaba de comprar De segunda pero nuevo No, no, no Si nosotros nos vamos No, no, no No, no, no Si nosotros nos vamos No, no, no No, no No, no No, no No, no Aquí veo Barqueado ahí Loco Ya dice que vieron a alguien Hay un sospechoso Y John López se enteró ¿Quién es? ¿Quién fue? Estaba en un carro Allá a este lado Ajá Pues quien era Pues llame a la policía Loco Llámalo tú Para que tienes celular Llama tú Y va a insultar policía Me ven saliendo ahí Como un menso Acabado Ahí se lo puede ver Que hay un otro Más que quédense en el carro Sí, sí, sí Me ven ahí Me ven ahí Me ven ahí Gris ¿Quién está la gris? Tapadura Me deja azul Me deja azul el carro No, no Es gris Es gris Es gris Es gris Fíjolo Oye ¡Ah! 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 Que trae quien se quere Robar esa roña Ahí está John López Una cámara escondida Le robaron su carro En su cara Una sovita Y ya ¡Ah! 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 Hicimos una cámara escondida Políticos Panameños Con un supuesto periodista chileno Que vino a entrevistarlo Pero para entrevistarlo Y que quede bien en pantalla Hay que maquillarlo Aquí estamos Aquí estamos Maquillando a nuestro primer entrevistado Veamos de quien se trata ¡Davis! Como tú sabes Y va a que nadie se puede ver la cara ¡Ah! ¡Cheíto Castillo! ¡Mira cómo quedó! No puede ser Para eso es el luchador Este de último ¡Guavio! Así quedaron Son bastantes Los que cayeron Tienes que ver Ahí viene la pinta Esa de Arnold Schwarzenegger En guerra Mira esta vaina Mira ese perfil ¡Cheíto Castillo! Buenas tardes Señor Liceo Ellos no podían verse Como estaban maquillados Parecía un guerrillero Pero miren la pinta De aristócrata Parece a uno de las FARC A los agricultores Oye, oye Espérate Atención maquillita Atención maquillita Se le está pelando la nariz ¡Cheíto! Eso Retoque ahí Retoque Correcto Así está Más verde Por favor 5, 4, 3, 2 La otra pregunta sería ¿El gobierno panameño No descarta la posibilidad De crear una fuerza Para combatir Y proteger El área Sur de sus fronteras Con Colombia? No, eso es Eso es tan creable Le agradecemos mucho Por tener tanto un humor Para esta cámara escondida La cáscara se me va a agradecer ¿Quién no tiene ni idea De lo que le pasó? No, pues tú oí Pues yo Hablamos muy bien Sí, yo sí Hablé bien Yo me he intentado enfrentar No, hombre Yo a mí Mira, yo no tengo pena Para nada, hermano Y la autoridad política Del corregimiento Es el representante Oigan El hecho de que Corte, corte, corte Falta maquillaje Está muy brillante El señor Brilla mucho La frente Del honorable Él está Sí, por favor Maquíllamelo bien Yulissa Búscale un tono especial Por el aire Por el ruido Y todavía está haciendo Está así Está muy brillante Búscale un tono Que combine con sus ojos Por favor Sí, ahí está Me gusta ese Ese me gusta Chocolate brown Ahora que termina El hecho de que el canal Ya este Ha pasado a manos Panameñas Tiene sus ventajas Y sus desventajas La ventaja Es que ahora Los panameños Hay una soberanía Sobre el territorio Del área del canal Y este Los panameños Pueden contar Con mucho más empleos En el área canalera Pero las desventajas Son que simplemente Los americanos Dejan mucho dinero Ellos alquilaban Por decirlo así Muchos terrenos Muchas áreas Por favor Maquillista Está muy brillante Muy brillante Hay que retocarlo Está sudando Lo que pasa Es que le pusimos Un foco de eso Para calentar fritura De eso Y estaba Que era un chicharrón Ahí está Retocándolo Que se llama El resort Para esquiar Que está cerca De las condes Farellones ¿Qué estás hablando De esquiar? Ya está Ya está pidiendo Al ojo De que cualquier manera Puedo llegar Y me quede en tu casa Muchas gracias La cáscara le agradece Esto La cáscara Mírenle la cara De asombro ¿Qué? ¿De verdad? De verdad Ve a la baile Mírense la cara No puede ser La cáscara De verdad Ve a la baile Véase la cara Ahí Chao Maldito Ay no Ya viene Lucho Gómez Vaya Busquen su soda Siéntense Porque van a maquillar A Lucho Gómez No busquen nada Porque ya está aquí Ya empezaron Oye ¿Por qué blanco? ¿Por qué blanco? Chile Que era el ejemplo La tacita de América Oye Pero parece un facial Esa es pintura blanca Ahí ya parecía leche Klim Él ya está hablando Político Digamos En ser un país Productor Y la segunda Difficultad Es que ya el canal Ya me ha dejado Político Tenemos que pensar Parece A esa señora Cuando Oye Se está secando Él dice Estoy saliendo sudado Oye ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Estoy sudando fuerte Esta vaina Qué babosa En la cara ¿Qué es? Pero falta más Yuliza Ponle más Yuliza Busca más maquillaje Que el man está Óyeme Ahí va Ahí va Ahí va la vaina Ahí será la base La primera capa Es que los otros colores No iban a coger Primero La base Pero el tema no sudaba Como Lucho 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 tenía leche Klim Parecía Lucho es más brillante Este es mate Ahí está Ahí está Primero Hace una ira Como Star Trek En la frente Saludos Yair Allá hasta Santana Ahí lo vemos Todos los vecinos Santana Corre Corre Que está representando Pintado en televisión No, no Pero o sea Que además lo quieren Matar en Santana Ahí más se mueve Ahí que la muerí Un poquito después Ahí está Bozo 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 Ahí está Ahora sí es un rebaloso Es Martínez Blanco Ahora sí es un rebaloso Ahí está Él todavía Ahí está Medarisco Dice Este me lo va a preguntar Los límites de Chile Le preguntó un par de guerras con Perú Pero no se sabía que el man era chileno ¿Verdad? No sabía que el tipo era chileno Él decía Ahí me agarraron El man ahí estaba Mira, mira Ahí se vio Se vio en el espejo ahí Oye La ramó La ramó Bastante La puesta de blanco Y es que me están grubeando Ustedes no pueden seguir conmigo Yo me di cuenta Ya hace rato Parecía que tenía Pintado la cara Así Alfombrilla Y me estaba hablando mentira De Chile ¿Cómo mentira? Estoy hablando de Chile Lleno de caladril Me di cuenta de un principio No me venía conmigo No me venía conmigo Que te dejaste pintar, hombre Dejaste de vaina A ese lo decoran Y parecía diablo rojo Espérate, espérate Y ahora aparece en escena El debut RANCHAN 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 And now Ladies and gentlemen Panchito Reyes Actualmente Los países de primer mundo Dentro de Tura Médica La risoterapia La mascototerapia Y la mascototaterapia Y donde dejas La maquilloterapia Para que los niños Puedan reírse Sus perritos Y vino de negro Para verse Bien delgado Y vino en el Beatles En el Beatles El carrito amarillo El Boluán El man Edi Vázquez El man Vino elegante Dije Esto va a salir en Chile La voy a botar Hablando de carajo Para arriba Yulisa Queremos bigotes Bigotes Yulisa Eso Así como un bribón No, no, no Bigote Como un mexicano Estos que tocan Fernández Eso Eso Como Fernández Ahí está Dale ese look Y a otro legislador Y que ojalá Que siempre tengamos Un buen humor Para todos los problemas De la vida Así es Panchito Buen humor Para todos los problemas De la vida Así que no te pongas bravo Yo lo voy a matar Yo lo voy a matar Como tú Saluda A la caca Como tú Taca esto En cámara En la televisión Te voy a demandar Yo le he visto Camino Portobelo Igualito Pidiendo plata En la vida Con un sombrerito De paja Esto fue sensacional Todo fue planeado Las cámaras escondidas Por todas partes Un gerente Un mesero Simplemente un contrato Artístico Para animar las noches De un restaurante De la mentalidad También había clientes Había clientes El cocinero También estaba Y los ladrones Hermanos Esto fue lo que pasó Cuando le hicimos La cámara escondida Al Chispito De los almirantes Y al B1 De Radio Mix Que voy a hablar Para que vean A estos artistas Lo van subiendo Tarifito Esa vaina ¿Cuánto ustedes Están cobrando por eso? Pero tú dirías Los dos ¿No? A ti y yo Sí, sí ¿Queríamos los dos Que vamos a hacer Sí, o de repente El que venga El que venga Comiso la pochera Vayan pa' allá Vayan pa' allá Camina Camina pa' allá Camina Camina Vayan pa' allá Música Lo que es el gerente Dile que abra la caja Mueve, mueve, mueve Mueve pa' allá Todos ahí No quiero la caja Ponte pa' allá No quiero la Póngase allá Me voy a matar Quítese la ropa Mueve La plata Quítese Esto pa' acá Compa Ya Compa Quítese la ropa Todo Compa Y apúntalo Ahí No quiero la Quiero la caja No quiero la caja No quiero la caja Lo mando Mueve Quítate de ahí Quítate la ropa Toda Mueve El ladrón vio algo El ladrón vio una vaina Tiene un arma Tiene un arma No tiene un arma Quítate el pantalón Pade Chucha Música Ponte pa' allá No, no, no El perro no usa Que hay solcillo Quítate el suéter Tiene una pistola Quítate el suéter Mueve, mueve Mueve Que viene a un lince Mueve Agárrate la plata Vos pa' adelante Cochino Música Cochino No, no, no No usa calcio Sigue fijo No usa calcio Pese mi hermano No usa calcio Cochino De acá te da Quítate ahí Mira esto La nalla pálida No puedo creerlo Miren los manitos De Emilio De los rabanes De los chispines Llaman es pidiendo precio Esta otra toma De la cámara escondida Que le hicimos Sí, o de repente El que venga Nosotros Como por 500 Se segura Ahí está Ahí está Vayan pa' allá Vayan pa' allá Mueve Camina 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 Vayan pa' allá Esto es lo último Y a la barriga Con celulitis Vaya ¿Cómo puede salir A cierta división Es el tuyo En los chispines Con calzoncillo Mata pasión Tiene un arma Tiene un arma No tiene un arma Gíralo al patador No pa' allá No tengo nada Soy un ladrón Pote pa' allá No, no, no Chaperra No me mates Quítate al tuate Se hizo caca Se hizo caca El chispín se hizo caca Mueve, mueve Que no lo hice Mueve, agarrate la plata Sí Vamos, vamos pa'lante ¿No tenia el ático O no tenia casi el sillo? El free one Mira, mira, mira No puedo creerlo Tanto miedo Que mira como tiene la camisa botonada Como si fuera Tres patines Del susto Bueno, Miguelito Dejo su carro en el Carguach Como de costumbre Todos los lunes Y nosotros se lo rayamos Bueno, nosotros no La gente del Carguach Con un glaze especial ahí Pero él no sabía Veamos Y el gustoso flotado La va a comenzar Ayúdame a sacarle una mancha Que está ahí Y yo de buena fe Me pongo a sacarle la mancha Y el brillo Y a darle brillo Y yo agarro el brillo Ese que está ahí arriba Y le comienzo a dar brillo Y la vengo hacia arriba Dime qué hago Yo lo mandé a cambiar Dime Si le vas a cobrar Si no le vas a cobrar Si lo arresto Yo no sé qué hago Tengo a estar armando todo Para llevarse el carro de MC Rafa El hombre está dentro en cabina Y que Hola Chichi ¿Cómo estamos? Aquí está MC Rafa Pensando que te voy a buscar En mi carro más tarde Lo que él no sabe Es que ese carro que está ahí Va pa'lante Mi hermano Cuando salga Se va a llevar la sorpresa De su vida Ahí viene la vaina Allá Armando El hombre está haciendo su trabajo Cinco minutos esa vaina En cinco minutos En parapetó Montó el carro Y va pa'lante Mira la risa Mira la risa del tipo Él sabe lo que está haciendo Dicen que si se queda ahí O qué Dile que se lo lleve Que se lo lleve por ahí Yo lo llamo Se lo llevo para Salerno Bueno y como dice la canción Adiós que te vaya bien No sé si quisieras una maldad No te quedas una maldad O hermano Como tú sales en la televisión Y vaina No me voy a ganar con eso No pero como tú le vas con una línea Y tú crees que se está rayando el carro Y tú vas a seguir Eso es lo que no entiendo Te lo juro Que como tú vas A ver que el carro lo está rayando Y tú vas a hacer No me voy a ganar con eso Eso es lo que más me interesa El dueño del lavado auto No se hace responsable Como el carro está mojado Cuando tú le estás pasando No se ve Bueno señoras y señores Ahí salió Rafa Mírenle la cara de susto La cara de espanto Que tiene mi compa Dice aquí lo tenía ¿Dónde está el carro? Espérate que yo lo estacioné aquí Conchole Yo no estoy borracho ¿Dónde está el carro? Voy para la otra esquina Voy a ver Pero si yo no estoy en fuego Ya Yumanji Yumanji se derró todo el trato Yumanji se derró todo el trato Yumanji cerró el trato ¿Por qué? Es mi carro Dale me llama ¿Dónde está tu carro? Me llama como a las 3 Si no estaba aquí Me robaron mi carro ¿Qué? Me robaron mi carro Estaba aquí Un baño amarilla Queda bien Yo soy Baño amarilla Deja donde tú Que te un flan Una preguntita No Tengo cara de Escucha O sea De ser Eso A lo mejor La cara de La tendré Pero lo demás No es de En serio De varón De varón Escucha música Che ¿Qué quiere que haga Me empuja Me empuja Me empuja Me rayé Y entonces ¿Qué voy a resolver Con eso? Nada ¿Qué puedo resolver Con eso? Nada Este me gusta El carro Yo le pago ¿Qué voy a hacer El carro No ¿Qué voy a hacer Eso? Si total Yo no te voy a hacer Toz baño amarilla O sea Baño amarilla No te voy a hacer ¿Qué te pasa? Pero el carro es tuyo Pero el carro Pero el carro es mío Yo soy tu amigo Y el que lo lavó Va a aplicar El plan B Yo no tengo cédula Yo soy menor de edad ¿Sabes qué? Yo he traído un lugar Ilegal Así que yo No voy a pagar Y yo me voy a ir A mi casa Porque sinceramente Tú me vas a A mi casa Y para mí Es luz Párralo Y esto es tu vas Tú no te puedes ir Llamo a un patrullo Ahí ya Ah ¿Te quiere ir? Miguelito va a atajarlo Va a agarrarlo Por si se quiere escapar Ahí va Ah, ¿Tú quiere escaparte? ¿Tú quiere escaparte? ¿O a corretear? ¡No! ¡Ey más se va a dar a fuga! ¡Corre Miguelito! ¡Corre! ¡Corre Blot! ¡Corre! A ese paso No lo alcanza ¡Nunca! Adrián, por favor ¿Tú crees que el tío Iba a hacer un arreglo Ese más no va a venir más nunca? Te estoy diciendo Agárralo Miguelito Estás como ¡Tú tienes cédula! ¿Tú tienes cédula? ¿Ese más no va a venir más nunca? ¿Tú crees que él iba a venir a pagar? ¿Tú crees que él iba a venir a trabajar? Lo menos me tengo una trompada ¿Para qué Adrián? ¿Para qué? Ya ha ido y regresado 15 veces La fiesta de la mega no fue ayer ¡No estoy engomado! ¿Para dónde tú lo dejaste? ¡Aquí donde está la egua! ¿De que llegaste? ¡Sí! Ese es de una pasiera Que está esperando unas placas ahí ¡No! Y ahora vienen Entra a la mega A hacer la denuncia telefónicamente ¡Ahí va! ¡Eddie viene para acá! ¡18! Es más, placa 02 al final Espérate un segundo No me acuerdo de la placa del carro ¡Se le olvidó el número de la placa de los nervios! ¿Para cómo? ¿Dónde queda eso? ¡Está notado aquí! ¡Está notado aquí! Pero miren que está chequeando el bucito ¡Se dieron cuenta! Este bucito está sospechoso ¡Este bucito está sospechoso! ¡Este bucito está sospechoso! ¡Va para la policía! ¿Te llama a quién? ¡Ell llévame ahí para... ¡Llévalo a la policía! ¡No sé, no sé! ¿Tú querías un desinfectante? ¡No, yo quiero pintar mi carro! ¡Adrián! ¡Ah! ¿Cuándo te pasas esa arena por...? Toma era caca, estaba haciendo una acapada Yo me imaginé que era esa... ¡No sabías ni pío! ¡Estás mordido! ¿Dónde bajé? ¡Mierda que yo sabía! ¿Qué? ¡Pasaste a tu perdón! ¡A nivel nacional! ¡Ya! ¡Mordido! ¡No sabías ni para dónde caminaba! ¡Puándo de quién! ¡Vamos! ¡Voy para acá! ¡Voy para acá ahora! ¡Voy para acá! ¡Estás mordido! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía de dónde! ¿Y si sabías por qué estás bravo? ¿Pero ese carro costaba como mil palos una arena así? Era un tercer... ¿Un carro viejo? Un tercer de... ¿Así como esa porquería? ¡No! ¡Son corolas! ¡Cuál es el...! ¡Uno le haces una cámara escondida! ¡Palos! ¡Y nueve! ¡Ey! ¡Este que tiene micrófono! ¡Este que tiene micrófono! ¡Hermano había que bautizarlo! ¡Había que bautizarlo! ¡Hay que darle su bienvenida! ¡Qué desgraciado! ¡Hay que darle la bienvenida! ¡Ha sido todo por hoy, Panamá! Señoras y señores, soy Eddie Vázquez, nos pillamos el próximo sábado. ¡Bye, bye!